Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y estamos aquí en Final Fantasy 4 The After Years Continuando donde lo dejamos en la campaña de Rydia Mi perro se ha puesto nervioso porque me ha oído hablar de pronto Nos encontramos aquí en la cueva sellada para encontrar el cristal de la oscuridad Ya que alguien parece ser, está volviendo a robar los cristales porque la gente no tiene otros Esto va a ser un monstruo, verdad? Oh dios, me cago en la leche No me lo creo Me voy a matar Esto es una concha esta Esto es una criatopoderosa esta O sea, no lo jodas Vamos a bailar, vamos a bailar No, vamos a hacer la grabación Vale Vamos a aprender, ah no se lo he aprendido Pero tío Que se ha hecho concha O sea, si le ratís por favor Vale Por favor, que asco, en serio La única que hace daño es Lidia O sea, no me jodas, no puedo matar a ese bicho ¿Ha salido un monstruo a la puerta? Ah bueno, claro, ha salido un monstruo Es verdad, cuando no tal salió un monstruo, ni me acordaba Pensaba que la puerta echaba no que nadie me ha salido eternamente, pero si, cuando no moría salió un monstruo Madre de dios, que horror Ya he perdido, bueno ya he perdido a Calca O a Brina, no se cual he perdido, da igual Me haría con la luz de la prendería Revienta a Cero, los relámpagos Madre mía, eso hay que probarlo ¿Qué era? Joder, no lo he leído Estará el último Ropas de mago ¿Será eso? ¿No? Oh, vale Bueno, incluso hay pociones Que no tenemos nada Lo cual nos deja la situación bastante precaria La verdad No sé si puedo ir a comprar pociones o algo Porque estoy bastante mal bebido ¿Qué tal elona? Al menos te dan de esto A unas malas puedo volver y ya está Pero no quiero abrir puertas, te lo juro Lo siento, no abrirlas Es que me da un coñazo tremendo los monstruos Son muy coñazo los monstruos esos Te matan además Es obligatorio que te maten a uno Súper injusto No puedo hacer nada para evitarlo Novena dimensión me la van a echar sí o sí Y luego saldrá un bicho Entonces no me falta ni atacarles ¡Ole dios! ¿Qué hacía esto? Necroche Madre de dios A ver A ver No creo que no lo hay Vamos a probar Para que se hagan esto No le reventa Cero No le den un pavo A ver que hace Dios Por favor Chicos Bueno Bailar Ah ¿Qué haces? No le den un pavo Qué guapo Mira en un rayo con un golpe Esta es guay Seguro que las hay más espectaculares No me cuesta tampoco. No me cuesta. No me cuesta. No me cuesta. Para un baile que resucite al otro. No me cuesta. No me cuesta. Ya vale, los tienes. Por favor, que coñazo. Eres muy pesado. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. Reventa cerveza. No me cuesta. No acuerdo de las voces de ninguno de ellos. Porque... Bueno, la muñeca al menos no habla. Es que a todo el puto me enrolla. Es una muñeca con un cuchillo en la mano. No me jodas. Nunca me acostumbraré a esto. La llevo a ella por acostumbrarme al rollo. Y porque la otra muere todo el rato. Y no puedo llevarla. El chiquitín muere todo el rato. Con la de Fenix. Ya, pero es que no voy a gastarle a alguien. No voy a abrir estas puertas. De verdad, lo siento. No voy a abrirlas. Es que no. Dios. Pero, ¿y esto? Mira eso. Cuatro ataques en dos turnos. Que vale. Si que lo quitan vida. Pero de verdad. Que son un coñazo. Ay. Bueno. No se seleccionar. Si que es verdad lo que he leído. Que este juego. Mucha. A veces un coñazo. Pero bueno. Es el momento. De momento no quiero emitir juicios de valor. Porque no voy a abrir estas puertas. Te lo juro. No quiero. No tengo ninguna gana de abrir estas puertas. Es que no quiero. Es que no quiero tío. Dios. No quiero abrir las puertas. Pero si no abro las puertas. Estas máquinas sin abrirlas. Que eso puede significar un millón de mierdas. Le pensé que me pegas a ella. Vamos a tener que ir a curar. Antes de ir al boss habrá que ir a curarse. Lo cual es una. Es verdadera mierda. Y hemos subido el reventa granos. Dios. Es que aquí había cosas tío. Pero son cuatro puertas. ¿Por qué teníais que coger la mazmorra? Más coñazo de todas. Este es el final ya. Hay que volver a echarme magia. Seguro. What? 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 Así de gratis. Ectoplasma y muerto. Dios santo. No he llevado más cuantas puertas. Hay que volver. No, desde luego que no. Ni me voy a pegar contra ninguna puerta. O a lo mejor una. Sí, una pequeñita. La más cercana ya. Esos de perra. Ahora no me ataca. Jeje. Oh Dios. Si le meten a Rydia se mueve. Oh, he hecho autocombate. Pero autocombate bien, ¿no? Tiene el giro más. Agatos. Gracias. Gracias. Si le pego otra puerta me va a salir bastante fuerte. Estoy bastante seguro de ello. No me gusta tampoco que, por ejemplo, subir nivel no me aporta nada. O sea, no sé. Mentalmente siento que no vale para nada subir nivel. Ah, si no son... Me cago en... Perra. Si no son puertas chungas. Alguien se dedico a quitarlas. Ah, esta sí que es chunga. Joder. Al menos no te pongas una tontería. O sea, esto no es una puerta. Es un monstruo. No, no voy a atacar. El ensayo le pegáis a la niña. Bueno, va a ir la niña. No le voy a atacar porque... ¿Para qué? Manda sin efecto. Genial la calcabrina esta. Es que no voy a atacar porque... Toma, analiza. Analiza, entiendo que lo aprendí a decir. 1700 de vida. Debilidad alivio. Abre la puerta. Ah, es que no te insuas. ¿En serio? ¿Te ven por culo? ¿En serio? ¿Haces esto varias veces? ¿A santo de que? ¿Qué ostias, tío? ¿Que ostias, tío? ¿Hasta que la mates? No me vas a matar. Es que yo tampoco te voy a matar. Viene mis 700... Nadie me ha estado con la horma de tu zapato, una muñeca. Se ha quedado muy bien. Creo que no entiende que no puede matarme. Oh, vale, ahora va. A la puta mierda de todo. Tienes que saber cuándo vas a matar. Tienes que matarás. En cuanto a esto te vas a ir. Ha sido un monstruo, increíble. Hijo de perra, nunca había visto a un mago atacar. Si es que el monstruo que sale dentro es mierda, la puerta es 20.000 veces peor. Tendícolis. La puerta es infinitamente peor que todo. Ah, bueno. Hay nada. Bueno. Hacha de combate. Bueno, gracias. Toma, o sea, cambias el cadáver. La mano. Toma un hacha. Está bien. Vamos a volver a usar una tienda porque... Joder. Hay que huir, eh. Voy a huir. ¿Cómo se huía con M? No. M, 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 M. Ay, si es que no puedo usar nada. Ni siquiera. Está muy fatal, tío. Es que no eres capaz de seguir. Hay que saber de qué es tan maludita. O sea, no hay que irnos. Por favor. Ya tengo que irnos. Que se termine esto ya. Es suficiente. No hay ganas de huir. No hay ganas de huir. No podemos dejar hacer piro si quiera. Si es que haya escapa... ¿Hm. O sea, lo ha ascendido. No hay ganas de huir. No hay ganas de huir. Es que verdaderamente que mazmorras tiene Final Fantasy que sean buenas. Final Fantasy 4 me refiero. Que mazmorras hay en este juego que digas joder que ganas tengo de hacer esta en este juego. No quiero ir. No me cuentes mierda si quiero ir. Guay, te ha pasado por un tiro. Un tiro normal. Lo estoy pensando y verdaderamente no hay, yo que se, las primeras, pero por la risa. No se, no se me ocurrirá nada. Pero oye, que no pasa nada. Digo porque seguramente van a meter la torre de Babil va a estar sí o sí. Luego está esto y... Esta mazmorra les debió gustar un huevo y medio. Vamos a jugar con el otro. Esta mazmorra les debió gustar un huevo y medio porque no matan. Oh, no, 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 no. Fuck. Estaba el preventivo puesto. Hostia, no, no. No era la idea. Vaya, no. Que ha hecho. ¡Ah, Esna! Hostia, qué guapo. No sabéis que podías hacer siquiera otra cosa que no pudiera. ¡Ah! Guachazo. No sabéis que podías hacer otra cosa que no pudiera curar. Al menos este chaval este va a subir el nivel. Calca. Esta es calca. Brina es la niña. Muy importante distinguirlas Fíjate tú que diría yo que Brina es más un nombre de chico En esta fantasía medieval Los nombres con I con A pueden ser chicos Brina parece un nombre más de mercenario malo Que es súper malo, pero se llama Brina No me jodas Por favor, no el polen, ¿no? Tampoco que podéis hacer un baile combinado Ni nada así, si es que los de los dos no tienen igual todavía Esto me imagino que en realidad son dos plantas Que se ponen todo el rato Entonces son a la fuerza más rápidas que son Cuenta como magias Madre mía, calca Que tanto a la vida No te voy a curar La habilidad con la vencedora vendida Vamos calcabrina Tengo mucho miedo por lo que pueda significar eso Pero me gustaría verlo Me hace gracia Las puertas están mal hechas Y se abren Esa puerta que obviamente estaba Desencajada el mar Podría haber sido un monstruo Y la de Zeus Zeus existe en este juego No tiene sentido que sea la ira de Zeus Zeus no existe en este juego Pero Zeus no existe en este juego No es canon Solo pillo Matalos No mates a la niña Me la he jugado Les dejo a nada Ritmo Ritmo es subir a la Si esto cura Si la niña cura Es que a lo mejor cura Es la que vamos a ver Una vez Ritmo Oh dios Bueno está bien 131 Menuda basura Vamos a hacerlo Es la hora Vamos calcaverina Ah que hace falta también Luca Que hace falta también Luca Dime que va a salir el bicho grande Porque si lo has producido Tengo bastante Todo el mana Oh dios Oh dios Si era lo que esperaba Si lo se no lo uso Esto es para usarlo Si lo se no lo uso Porque he gastado El mana de esto Era lo que esperaba La verdad Ha sido tal cual Lo que esperaba Que pareciera el bicharro Es asqueroso Es asquerosísimo Y es tirar algo Y es tirar algo Oh dios Baila Y el otro Es que está Rampuntón Ay les he curado Sabía que el electro Les iba a curar En realidad No se porque He pensado Piro yo que se Se parece bien Bueno Bueno Y a ha de cabrías También Como sucias perras Que es lo que hacen También Es que no tires No es que se encarga De Hay que ahorrar Mi mana Tiene que aguantar No tengo tantos Unos cuantos Pero Es que no Es que no Que no sea un monstruo La primera vez Me acuerdo Que me hizo Esta gracia Madre mía Que la puerta Es un monstruo Menuda idea Pero ya cuando Has pegado Contra Trece Catorce Quince Muchos más También es que Calca Tiene una Una velocidad De ataque De la Mierda No sé Que nivel Tendrá Pero Es Pobitivo Eso No Pero Miriam No sé Pío 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 Mándalo Con Pío Está Bien Lo de Char Lo de Lo de Completamente Random Al enemigo Me gusta más Brina por lo de curar, que es la única fuente de sanación que hay. ¡Oh, Dios, un bicho! En fin... Ya me curaré luego. ¡Oh, es que no tengo nada, tío! ¿Quién me hace matar? ¡Oh, no! Ni se que ocurra. ¡Hijo de puta putísima! No tienes vergüenza alguna. No tienes vergüenza, tío. ¡Tomas! Sin efecto, sin efecto, sin efecto. ¡Oh, buena! No sé a qué voy a fallar si quieres. ¡Pura más! ¡Pura más bailar! No sé cómo, pero... ¡Madre mía, los puntos de magia de Rivia! Ya tengo que usar un... Ya tengo que usar un... Se van volando, tío. Sin lucha, se van volando todo esto. Así me he puesto la fuerza. No es para nada. Es para gastar un pillo. Ya me he quedado sin mana con ella. La maga negra que llegó a tener 999 puntos de magia. Que llegó a tirar meteo unas 9 veces en un combate. ¡Nos tengo puntos de magia! ¡Oh, gracias, señor! Sabía que había uno de estos por aquí. Parece que no sabía otro. Antes de usar la tienda de lona. Como una mente genuina que soy. Voy a mirar aquí. Si hay un bicho, me lo pego. Bueno, hay un bicho. A ver. ¡Oh, flanes! ¡Fuck! No sé cómo enfrentarme a esto. ¿Son tochos? No me acuerdo del orden de colores de los planes. ¿Sabes? ¡Ojo el dios maravilloso! Es justo lo que se ha dado. ¡Mere, un serp. Bueno, la que está un elitico no la ha matado. Lo que se puede considerar que... Que Alka ha llegado a su... A su máximo de uso que se le puede dar. ¿Está bien? Me pongo a morir. No me lo esperes. ¡Maldita! ¿Tú crees? Les quito uno. Bueno, osea, ya, creo que nos vamos a ir, por favor, puedo irme, quiero irme, gracias, si les podría pegar con el palo de hielo, parece una buena idea. ¡Oh Dios, lo he matado! Reloj de bronce... ¡Oh, Civan! ¿Tú crees que esto ha valido la pena? Yo te responde... ¡No! ¡Basta ya, hombre! Entiendo que el calcabrina lo tengo que hacer contra el boss conforme empiece la batalla y ya está. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. ¡Adiós! 61 kilos, por fin pierdo dinero. Ya me está empezando a sobrarme. No podría haber aquí un moguri o algo así, tío. Diciendo... ¡Hola! Solo tengo una tienda. Hay que joderse. Tampoco tengo hechizo a teleportar. Es que no puedo salir de aquí. De verdad, hay que joderse. ¿Qué vamos a tener ahora? Magia blanca sube. Magia negra baja. Eso es un problema bastante gordo. Hijo de perra. Solo me han subido la mitad de la magia media. Haber que quedarme una de 50. Son... Haber que hay que hacer 50. ... 궁금ante de esto. ¿Qué sigue en el aso? He guardado ya, ¿no? He guardado el alquil. Por si acaso... He guardado ahí. Padre. 4.000 guiles De mierda, solo 4.000 ¿Qué es esta mazofia? No me insultes, eh 4.000 guiles solo ¿Cuántos guiles me suelta esta gente? ¡No! Es que como tengo el autoataque pulsado ¿Ha hecho polen? ¡Qué huevos! ¿Es un lore por el cual Brina es un mago azul? ¿Es una fuerza mala? No, no es una fuerza mala ¡Oh, Dios! ¿Por qué tengo que seguir mucho? ¡Ojo loco! ¡No! ¿Por qué ataco? ¡Ethi! Perdido, eh ¿El autocombate de Grydia es el horror? ¡Perfecto! Me la han muteado A la única maga que tengo Es crudo Ahora que necesitaba una cura Para no terminar el combate de miedo ¿Y ha atacado? Ah, está muteada No puedo hacer otra cosa Madre mía, curame por favor, gracias Voy a hacerle un cura más ¡Vuelta como magia a la colaboración! ¡Ay, gracia! ¡Es que aún así no cura nada, eh! ¡No cura nada! Ha subido el reventa cráneo Lo hemos hecho una vez No te vengas arriba Lo hemos hecho una vez No sé si lo volveremos Supongo que sí ¡Oh, Dios! Está muteada Vamos Se me va a morir No me voy a peguito Porque tiene muy poca vida Y el pone este quizá 10 Solo con el pone Este sí que lo curaré Antes de... Me parece un cáncer Porque se muera tan rápido Tienes que curarlo Pero vale No puedo crearme contra el boss Si no tengo A los dos Espero otro punto he guardado Antes de llegar al boss Por favor Creo que ya sería demasiado exagerado Que hubiese 3 puntos he guardado Tan cerca En una misma manorra Pero... Este juego me lo está pidiendo Cabaña Una cabaña Eso es que va a haber otro punto he guardado Vaya que sí ¿Cómo habéis desbalanceado tanto este juego? Como para que esté aquí Buscando caba... Es que no puedo pegarme contra esta gente Me voy a matar a Riri Esto va a ocurrir Acabo de curarme Solo quería pasar por aquí corriendo Me van a matar a Riri ¿Tengo? ¿Tengo hierba de leco siquiera? Ah, sí Tengo una Joder, una Hay que joderse No puedo usarla Vaya No Fuera broma Necesito que haya un punto de guardado Si no Voy a morir Espera Ah, mineral de cubo Joder Ni me acordaba que existía esa cosa todavía Como que este juego ha dicho Vamos a hacer un juego nuevo Vamos a meter Estoy yendo hacia atrás No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero eso me queda mucho, ¿eh? Basta Basta No Hola No me mates a la niña Que la niña es la única que tengo Forma de curarme que tengo Por favor Por favor Joder Oye, ahora Eh Usar una poción en la Esto no No Esto es para aguantar hasta que llegamos al boss y me cure del todo Porque No me puedo curar antes Dime que hay un punto de guardado Por favor, ¿eh? Por aquí No suena No me jodas ¿Qué es esto? Esto no estaba antes Me voy a matar No, no he pensado yo muy bien esto No, no Y Me importaba el momento mágico en el que la cacabrina hacía esto Me gustaba el momento mágico en el que la cacabrina hacía este No, porque he hecho el autocombate Me va a matar Me va a matar porque me va a hacer la nueva dimensión Me lo estoy viendo Solo hay una, solo hay una opción ¿Va a fallar? No va a fallar Oh, que pena, he sido derrotado ¿Es uno de estos combates que he perdido obligatoriamente? Ya veo que no ¿Aquí? Hijos de p... No tenéis puta vergüenza ¿En serio cuando muero aparezco delante del combate? ¿Para qué hostias sirve guardar? Pregunto ¿Para qué hostias sirve guardar? ¿Qué? ¿Qué? Me voy a quejar yo Yo qué sé Importante Entiendo que tengo que hacerle mucho daño Para aparezcarlo No puedo entender Ya está Mucho daño Lo menos que ha hecho así Combinado No te ves Me hace gusto Un bicho de mierda Es que... ¿A poco que gastes 3 pirón mate que la sin mate? Es tanto mis amigos muertos Tres colas de ceniz te voy a gastar en esto Hay algo detrás de esta puerta siquiera Goluro No se puede ¿Sí? Hombre ¿Tú crees? ¿No quieres...? No, no quiero automata pues... Lo maté es un piro Autónomo Solo me lo meto Ótame Lo meto Y yo, yo no creo que solo me lo maté Ja, sí, creo que... Oh, Dios No es sostenible Este Esta parte del juego ¿Habéis entendido cuando decían lo de que Que hay que farmear un montón? Es verdad, es que, joder Estoy ya sin nada otra vez avanzando Me va a morir En total, estoy pensando, da igual, voy a aparecer en la sala anterior ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo llego ahí, por cierto? ¡Joder! ¡Joder! No me jodas, por favor Quiero llegar hasta donde me he ganado llegar ¿En serio tengo que pegarme contra 50 personas Del camino? Vale, perfecto, ok, ¿desde dónde aparezco? Justo antes del combate Es que no tenéis puta vergüenza Se os ha ido la mano Por favor, que esté aquí la espada legendaria O algo así, porque si no Me cago en la puta Armadura chapada Armadura ¿Qué hostias es esto? Defensa 15, defensa mágica 2 Es que ni siquiera es algo poderoso ¿Eso para quién? ¿Por qué estamos armando a Luka? ¡Oh, vaya! ¿Ya está? En realidad me está haciendo mucha gracia No me he enfado tanto Me está haciendo bastante gracia Muy detalle el minimapa para esta parte Si no, no podría haberlo hecho Supongo que solo me queda huir Hasta que... O muera y tenga que volver a empezar O salga Bien, he escapado A dos puntos de vida Nada me gusta más Que ir con Riddia a dos puntos de vida Casi sin magia En la peor mazmorra que hay Pero tú crees que esto es... Si es que voy a aparecer aquí Si es que... ¿Qué malo? Que bien os sienta la muerte Si es que sí... Bien Ya está Solo tengo que intentar avanzar lo máximo posible Antes de un combate Y cuando muera Aparecer en ese mismo combate O sea, eso Ahora mismo los combates Son como más coñazo todavía Porque adquieren más tiempo para mí Voy a intentar huir Ni siquiera quiero gastar puntos de magia Es que no quiero Matan Muy bien Esto es un horror Muy triste Todo Continuar Y ya está Justo aquí como si no hubiese pasado nada 10 de 10 videojuego No sé O sea, el Final Fantasy IV No era fácil O sea, yo es que llegué a Masterarlo hasta el punto que no Aquí va a haber Con tu USB Putas cajas What? ¿Por qué cajas? ¿Qué hostias es esto? ¿Por qué cajas? Mirarle poco Pero aparte ¿Por qué hay cajas? Vale, no Este hijo me va a matar Sí, sí, sí Está muy bien hecho ¿Por qué hay cajas? No me voy a curar hasta que no llegue a un punto O sea, punto no va a haber seguro Estoy pensando yo Punto no va a haber seguro Para usar la cabaña no va a haber seguro Así que voy a tener que Simplemente curarme con todo lo que tengo Y pegarme contra el boss Pero no voy a hacer eso antes de tiempo Como no importa ir así Como no tengo que vencer a nadie Ya está No, no sé Este sistema podría enfadarme más Pero no me enfada Pues me da bastante igual Desde luego si lo sé Pues me voy a comprar mucho más objetos En general Todas las mazmorras Aquí tienen que tengas muchos objetos Vaya Sí que había uno Aquí está En el caballito Qué bien Os lo habéis pasado bien Se despierta la La Luca Dice ¿Qué ha pasado? Verás Toma Una cota de malla nueva Es verdad Esta tía está flipando Tiene una cota de malla nueva Que ya no se ha puesto O sea que Rivia se ha molestado En desnudarla Ponerle la cota de malla Bueno, no sé si Queremos jugar a nadie Hay un río en Blaze Supo que ella es bastante Sano Me parece a mí Vaya Mi plan maestro De no pegarme contra nadie Ya no funciona Porque Me harán daño Y no quiero recibir daño Entonces supongo Que tendré que matarlo Joder La primera en la frente Lo usaré un meter seguramente Antes de llegar Supongamos la premisa De un lugar ideal A la vacío En el que no hay objetos En ningún lado De este De este Regtemor Este sitio Así que no tengo En cuestión Pero cuánto Puto queda Vale Por favor Va a ser otra vez Es que va a ser 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 El puto muro Infernal Voy a pegarlo Encontrarlo Tres veces En mi vida Oh dios Ya Hombre Por favor Es que No hace ni gracia A nadie Es que O sea Una cosa Es que tengáis Más velocidad De movimiento Pero que hagáis Esto Seis veces Antes de que yo Tenga posibilidad De hacer nada Y que mientras Yo hago mis cosas Que va a ser así Me lo estáis Volviendo a hacer Es que tú Te das cuenta De lo ridículo Que es esto Te das O sea Te das Puta cuenta Es que Al menos que Tiene mucha magia Pero O sea Por favor No tiene por donde Cogerlo Esto En lo que yo He tirado mi hechizo Estos me han echado El hechizo ese de mierda Huevo de veces Que no esté el muro Infernal Por favor Solo te pido eso O sea Me da igual Que sea un combate Reducido O yo que sé Que no esté El muro Infernal Desde luego No me va a dejar Teleportarme afuera Va a estar El muro ¿Verdad? No Quiero el muro Que salga cualquier otra cosa Cualquier otro bicho Por favor ¿Un muro? Tenía sensación De que iba a pasar esto Sí 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 ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? Sí Lo sabía yo Lo sabías tú Me cago en la hostia Lo sabíamos todos Joder El pe... Oh Dios Este combate me gustaba Era muy bonito Era precioso ¿Por qué tiene que ser un error ahora? En fin Es de un porculum ¿No? Lanzado y chichadatorio Lanzado y chichadatorio Lanzado y chichadatorio Lanzado y chichadatorio Ahí está bueno Más Lanzado y chichad Es hijo de perra ¿Eh? Tengo que dar algún objeto Que vaya a ser útil En todo este En todo este En todo este En todo este El pecho de vago Gananza locura Nada en plan Es que, o sea, el muro infernal era una cosa poderosísima, no sé hasta qué punto Vamos a ver la magia Sí, yo estoy atendiendo, sé Claro, es que 2000, bueno, está bien, de verdad Vamos a volver a hacer ¿What? Me ha dado una hostia ¿De puto gratis? O sea, es que ya digo, el muro infernal estará ajustado para que lo puedas vencer Pero en ese caso es una... ¡Eh! Hijo de puta Hijo de puta, es que lo sabía ¿Cuántas agujas de oro tengo? Aparte de ninguna Una, ¿verdad? No, una Tengo dos Estamos salvados Hijo de puta, he perdido un huevo desde tiempo, tío O sea, vamos a hacerle el otro De calca y brina ¿Vale para algo ese chico? Porque... Analiza, 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 analiza Dime, dime por favor que este bicho tiene una vida considerable Y que solo a Electros lo puedo matar No se ha podido... No se por qué lo esperaba en realidad Vale de algo ese chico Yo respiro más, más No tenéis vergüenza, chaval De hecho, lo estoy pensando Tiene que hacer Tiene que bailar para hacer Esna Con un poco de suerte hará Esna Con un poco de suerte hace Esna A todos Joder, es que si es al azar Es que tampoco puedo... Ahora no puedo sanar a la otra Porque Rivia es más importante Que Luka He hecho festín No, eso es necrosis Eso está No, es que hace Esna Lo ha hecho una vez Estoy seguro que ha hecho Esna Yo he visto a Luka haciendo... ¿Por qué? Yo he visto a Luka haciendo Esna ¡Oh, Dios! Voy a usar la aguja de oro ¡Oh, te den por culo! Ya digo, es que es un combate simplificado No, 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 no sé El Mundo Enfernal la primera vez Era más horrible Porque realmente Te tenía intención De que va a puto llegar Porque podías ir mal Y yo sé que no puedo ir mejor De lo que voy Así que iba a ganar Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tenéis todos Buen trabajo Calca y Brina, ¿no? Por la boca esta tía Y ahora que habéis ganado Tirad las muñecas Por el... Por el puto borde, ¿eh? Sin ningún tipo de problema Vale, no tengo ninguna forma De volver Mágicamente Digo Por lo que me toca subir Yo y mis santos cojones Tenemos que subir Todo el camino a parar ¿Cuánto llevo de vídeo? Un momentito solo 41 minutos Y no he hecho nada 41 minutos No he hecho nada En el episodio He bajado hasta aquí Me he pegado el bicharro este Me quedan tiendas de lona Así que ya Yo creo que no 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 me quedan tiendas de lona Problema El reato de ceodor me duró 3 episodios Entiendo que esto va a durar lo mismo Entiendo que todos me van a durar 3 episodios Más o menos Si hago una hora Me van a durar todos 3 episodios No me atacan ¿Hay algún lore que impida que me ataquen? Porque eso sería precioso Pregunta ¿Quién construyó el muro infernal? ¿Quién puso un sistema Para que cada vez que alguien se acercara aquí? Es que me hace gracia Porque siempre 3 putas veces habéis dicho lo mismo Alguien está intentando robar el cristal De la oscuridad Que está encerrado aquí A cal y canto Bien sellado Y sin que nadie sea capaz De alcanzarnos Algo en este collar Vamos a ir A cogerlo No, pero aquí tenía explicación Aquí decían que si no Las salas nojas Podían bombardear el sitio Y simplemente entrarla por la puerta Lo cual tiene mucho sentido Porque es lo típico que pensábamos todos De... Cuando... ¿Por qué los malos necesitan la llave milenaria? No me atacan Es precioso esto ¿Por qué los malos necesitan la llave milenaria? De... De Tumbuktu Para abrir la puerta Cuando tienen dinamita Y bombas Sí, sí En la Atlántida Entran a cañonazos En la película Atlantis Que buena es Voy a volver a verla Bueno, la verdad es que Me da eso bastante bien Es una película que de muy niño Decía Dios mío Porque esta película existe Que no me acordaba de nada de la película O la volví a ver y se puede Es mitificada Podría volver a guardar aquí Pero es que no es muy bien No es tan tan grande Es que a lo mejor me parece un bicharro gigante Al final Está Golbex Bueno, Golbex sale sin armadura en este juego Ya lo viste Salían las imágenes del juego Las imágenes de Steam Para arriba, ¿no? Joder, gracias Agradezco un montón Que no haya combates a la vuelta A lo mejor simplemente estoy teniendo Un montón de suerte estadística Pero entiendo La posibilidad de encontrarte un combate En Final Fantasy Creo que lo leí En algunos No todos Oh Dios Va a haber un bicho, ¿verdad? Bueno, ya lo contaré Oh, aquí ¡Kain! No atiendas Resístete Todo va bien Yo vuelvo a tener el control sobre mí ¡Ah! Flashback ¿Rivia? ¿Qué pasa? Oh, oh Veo que me has ahorrado el trabajo ¿Es Kane? No, no me jodas Va a ser Kane Ah, no Veo que me has ahorrado el trabajo ¿Ves? Es que es lo puto mismo todo el rato Así que tú eres uno de los últimos invocadores Eres la responsable de lo que les ha pasado a los idolones Los que son como tú No merecen ni a los idolones Ni a los cristales ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú para decirlo? Tú estás petrificada, cállate Hay quien merece mucho más los cristales ¿Las va a matar? ¡Kalka! ¡Brina! Las va a matar A tomar por el culo Esos ridículos juguetes ¡Qué pérdida de tiempo! Ahora dame el cristal ¡No permitiré que lo tengas! Azuca Cristal oscuro Pero... ¡Dios! Final Fantasy 4, por favor Vale que repitas niveles Porque no te queda otra Vale que repitas personajes Porque lo único que... Pero no repitas secuencias De que me rompen el cristal A la salida del puto Es que... ¡Madre de Dios! Y con este Los 4 cristales oscuros Vuelven a estar en nuestras manos ¡Espera! Bueno, claro De volta Ha sido un rayito pequeñito Vuestras vidas No son asunto mío Ahí ya la han dejado vivir Si ahora empezamos el combate Solo con Luka Se acabó Porque está petrificada Rydia ¿Estás bien? Luka ¿Qué ha pasado con el cristal? Lo siento Rydia Debemos darnos prisa Antes de que también Se hagan con los cristales De la superficie Calca Brina Gracias Por... Gracias a los dos Sois mucho mejores Con nosotras De lo que nunca Nos hemos merecido ¿What? Falta la tercera muñeca Por cierto Había 3 Había 4 en realidad Os voy a reparar Lo prometo No tienes colas de Fénix Puedes usar colas de Fénix Bueno, creo que brinero Luka sigue de piedra Por cierto Pero como ya estamos En la nave ¿Qué anda que está? Chica no podría ver Se ha hecho explotar Nuestra nave Pero vale No lo ha hecho ¿Está comprobando Que todo esté bien? Esta chica Ni intenta que parezca Que nos toma en serio ¿Ves? No ha roto la nave ¿Eh? Ni le ha puesto Un dedo encima A la Falcon Sí Y tampoco nos mató Cuando tuvo la oportunidad Así que no le vale la pena Perder el tiempo En matarnos Eso parece No sé cómo interpretar Esa frase Está bien hecho el volante Joder Bueno Ya se descubrirá su error Rápido a la superficie Rydia ¿Estás preparada? Sí ¿Qué te voy a decir? Si no Ay hostia Podríamos haber ido a Coppol O algo ¿No? Para que me hiciera Un cuchillo Un hacha Un cuchillo Un hacha No lo he hecho Bastante feo lo que voy a decir Pero me estoy cagando Bastante fuerte Así que Creo que voy a terminar El episodio antes De tiempo Luca ¿Dónde vamos ahora? Iremos hacia el sur Hasta llegar a la costa norte De Barónio No esperarán que vayamos Por la retaguardia En una puta nave ¿Qué es eso de allí? Un chocobo Un chocobo negro ¿Soy yo yendo en el chocobo? ¿O es alguien? ¿Palón? Pues quien va con él No es Bono No Pero si parece una chica Oh ingrato Después de las palabras Que me dedico ¿En serio? ¿Palón? ¿What? ¿Qué? Oh oh No 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 Hijo de perra No 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 Prohibido Prohibido No Calca Brina No 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 Gracias al cielo Me alegro de que estéis bien No 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 Hijo de perra No Bueno Realmente voy a cumplir mi sueño Que es poder reventaros La puta cabeza No ser que Tenáis 20 mil ataques Esegidos Calca Brina Alto las dos Vaya Pues no tienen ataques infinitos Pero no morio Ese rayo Sus circuitos de comportamiento Deben de haber sufrido un cortocircuito Oh dios Voy a matar esas cosas ahora mismo Luca No podemos seguir así Rivia ni les roces ¿Qué? Vale Deja que me encargue yo Está bien Un combate en el cual No puedo más que hacer Vaya hombre Vamos a matar a Sanadora Primero Como un puto hacha en la boca Joder No tenías más de esa vida No habías hecho ese hechizo En tu puta vida ¿En serio? ¿Tú crees Luca? Pregunto Que es conveniente Decirle a Rivia Tú no toques nada Ya me encargo yo ¿Tú crees? Es que por favor Perra Tienen la misma vida Que tenían antes Tampoco puedo hacer la colaboración Porque Rivia no hace nada Es que Tampoyen No me jodas ¿Qué necesidad? Me van a matar a mí ¿Qué necesidad había de esto? Ninguna Pero vale O sea Rivia simplemente se ha dejado ver Cómo morir Cómo morir Sin hacer nada Yo diría Luca Ten por culo Magia Piro más Más Y ya Toma Por favor Deja Me encuentro Uno Morir Y ahora Con el hacha Esa que tienes Rompe los trozos Los tiras por la borda O te los comes Me da igual Rompe los trozos Sabía que me iban a atacar Sabía que iban a ser Chungo Luca Pero que son muñecas Por Dios Que son robóticos Fuego de cañón No estoy bien Porque voy a poder parar Acerca Sin quedarme Muy corto Por cierto En el Chocobo No hemos visto a nadie O sea En el Chocobo Ha dicho Es Palo Y con otra chica Nos dejan un Un pequeño Voy a decir Están respirando las niñas Matad Matadlas Son las alas rojas Intentan derribarnos Perdemos altitud Luca Por favor Ha llegado el momento De un aterrizaje De emergencia Aquí en serio Vamos a quedar atrapados Aquí Y si ahora viene la nave Y nos vuelve a bombardearnos Morimos Ya está ¿No? Verdaderamente está bien La esta de ridia Es pasarlo mal La aventura de ridia Consiste en pasarlo mal Todo el rato ¿Luca? 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 ¿Ya la repararás ¿Qué más darás? Es que tío Son robots Los repara Cuando vuelva Ya está Que tampoco Joder Tampoco es el fin del mundo Hemos sufrido Muchos daños ¿Crees que podrás Separarlo? ¿Pero por quién Me has tomado? ¿Ah? Soy Cid En nombre de las aeronaves Así me llaman Tú déjamelo Estará de nuevo En el aire En un periquete Esto está guapo Ahí mitad de Cid Eso es lo que diría Ahora tu maestro ¿Verdad? Tienes razón ¿Ves? Ya está Ridia es súper Es el personaje más Expresivo del juego Es súper kawari Lo más bonito ¿Qué hay? Antes tendremos Que encontrar piezas Para la reparación Muy bien Vamos Vale Lo tomo aquí O próximamente más Lo siento Calca Lo siento Brina Yo Lo agradezco Pero Significa que van a venir Personajes nuevos Seguramente Palom y Porom Ahora Lo dejamos aquí Llevo solo 55 minutos Me parece bien Próximamente más Hasta la próxima Adiós